¡Suscríbete al canal! ¿Hace cuánto que se dedican a hacer peñas y el encuentro así? En este, el primer encuentro que tenemos, nuestra peña funciona hace 6 años, anteriormente estuvimos en otras peñas también hasta que formamos la nuestra y no, el encuentro fue el primer año que lo hicimos. ¿Y como peña qué te gustaría pedirle al club? No, al club, pedirle como pedir nada, como pedir nada, creo que se está haciendo una buena gestión, mejoró mucho a lo que veníamos anteriormente con las anteriores gestiones, mejoró mucho. Lo que sí nos gustaría es juntarnos todos los cuervos un poco más, como hicimos que pintamos la cancha, es nosotros ayudar un poco más al club, en poder arreglar las cosas, podar árboles, no sé, cualquier cosa, pero creo que el hincha tiene que ayudar un poquito más al club. Hola, soy de la peña Bernardo Romeo, de Pilar, estamos acá para estar junto con todos los chicos, ya hace varios años que venimos y está buenísimo esto. ¿Hace cuánto que forman esta peña? Ahora, el año que viene, cumplimos 10 años, así que se viene la gran fiesta. ¿En Pilar? En Pilar, obvio. ¿Y hoy cómo la pasaron? La verdad, la pasamos genial en familia, Pilar, solemos ser mucha familia, así que estamos chochos, la pasamos genial, agradecemos al club por invitarnos y al departamento de Peña, sobre todo por la organización que estuvo excelente. Muchas gracias, chicas. ¿Qué peña son? Los cuervos de la Fer. De la Ferrer. De la Ferrer. ¿Hace cuánto se forman la peña? Hace un año. ¿Y hoy cómo la pasaron? Muy bien, la verdad, es como una familia esto, la verdad, muy lindo. La primera vez que vengo acá, pero la verdad, muy lindo. Yo también, la primera vez que vengo y la verdad, la pasamos genial, muy buena gente, toda, todo recopado, todo entre familia, la verdad, muy bien. Bueno, chicas, a Marielo la hayas pasado bien. Gracias. Seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando. ¡No votos a Lorenzo! ¡No votos a Lorenzo! De Córdoba, Surana, somos de Córdoba. ¿Córdoba? ¿Hace cuánto se formó la peña? Cinco años. ¿Y hoy cómo la pasaron? Reggio, muy lindo todo, muy bien organizado todo. ¿Le gustó? Muchísimo. Fantástico. ¿Algo para agradecerle al club o pedirle? Lo mejor, para la hinchada. Que nos den lo mejor y que nos den los resultados. ¿El hombre? Natalia. ¿De Córdoba también? Córdoba, Surana, sí, sí. Córdoba, Surana. Me está diciendo a chicas que viajan siempre. Viajamos siempre, ahora la última vez sacamos un cole contra Racing, ahora sacamos tres coles contra Boca y estamos siempre apoyando a la peña. Estamos en Córdoba, en un lugar céntrico, en un boliche, pasamos los partidos todos los fines de semana y bueno, tenemos gente allá y estamos acá nosotros también figurando. Como siempre, como siempre. Gracias chicas, buen viaje. Buenas tardes.